Un año que viene hay que hacer el bailando, o un programa con Tineli. Así que hay que respetar ese contra. Se van a quedar con lo mínimo indispensable para, si se llega a un acuerdo para hacer el bailando, lo que sea, esté todo listo para salir al aire. Esto es lo que se va a hacer. Bueno, ellos hablan de Capri, que se encontraron, ahora descubrieron que había Capricho, y otras actividades, hablan Fundación... Ah, la Fundación Ideas, sí. San Lorenzo, AFA, eventos personales, eso es lo que más o menos dicen. Lo que están revisando por esto de lo que ayer se ha hablado de juicio. Hoy ya no te hablan con el énfasis de ayer, pero te dicen, ojo, lo tenemos ahí. Una vez que terminemos de revisar todo, vamos a ver si amerita o no que esto será parte de una manera de negociar. Y claro. Tal vez. No es una falla de ellos no haber revisado... Sí, Marcela, claro, se lo dijimos. Claro que es una falla. ¿Cómo vas a comprar una empresa y no vas a ir a barro? ¿Cómo vas a comprar una empresa y no te fijas que tiene al jardinero? No, obvio que es un error. O si hicieron lo boludo también. Si la ley penal te avala, es una herramienta a tu favor. Sí, lo sabemos. Por más que haya sido... Y bueno. Los ajustes siguen en marcha, esto que quede claro, lamentablemente. Y la idea es, tienen que empezar a pagar las... Hay deudas que se vienen arrastrando, a ver, de hace tiempo ya. Ahora, ahora lo que están charlando de alguna manera, o van a empezar a charlar, es esto. Tinelli tiene que salir al aire porque el contrato con Indalo es hasta el 2023. Y el contrato con Indalo es hasta el fin del año que viene. Y en ese contrato dice Tinelli. Por lo tanto, tienen que cerrar. ¿Cómo va a ser? Sí. Dale, dale. Lo que no está claro es, ni cuál es el formato hoy, ni cuántas veces por semana. No se sabe si va a ser el bailando, si va a volver a ser el blooper, si va a ser el gomazo. No se sabe. No se sabe hoy, ni el formato, ni la cantidad de días. ¿Querías agregar algo con esto? No, a esto que decías de la cláusula de exclusividad hasta el 2023, hasta el 2023, según información de Hernán Soto, que tiene que ver con el análisis del contrato, lo que dicen es que hay una sola válvula de escape en esa exclusividad que lo tiene de Rehen, que es que él tenga una oferta acreditable superior a la de Indalo. La tiene que presentar, la tiene que acreditar. No puede decir, mi tío, mi primo, puede decir que ni siquiera eso. Y en ese caso estaría sujeto a la aprobación de De Sousa y del mismísimo Tinelli. Es decir, no alcanza... Te doy un peso más y chao. Un peso más, claro. La única manera hoy que hay es que él rompa el contrato y pague. ¿Y cuánto le sale? 50 palos. ¿Eh? ¿Qué palos? 50 millones. 50 palos. No, vale. ¿Dólares? Le deben 13 a él, así que es un poco menos. 50 palos. Porque hacen un cálculo de lo que se perdió, de lo que se genera. Claro, lucro cesante y todo. Sí, de lucro cesante, daño emergente. Lo que decías, porque él en el último programa dijo, volvemos en mayo, no sabemos si con él bailando o estamos buscando otro formato. ¿Cómo, cómo? El último programa, que nunca él anuncia, vuelvo en abril, dijo, vuelvo en mayo, no sabemos si con él bailando o con otros formatos. Claro, es lo que están viendo. Porque están buscando otro formato y no sabemos si todos los días o dos veces por semana o tres. Pero no se sabe todavía qué va a ser. No, lo que te quiero decir es que él más o menos lo tenía. Pero, ¿cómo? No, más o menos no, lo tenía. Lo tenía, claro. Para el muchacho, él estaba al tanto de todo. Chico, no, no era más o menos. No sé si estaba al tanto de estos despidos, que iban a ser de esta manera. Eso no lo digo, pero estaba al tanto de estos quilombos. Estaba negociándoles el punto. Él sabe que la única manera de liberarlo es si lo deja ideas. Que es Indalo. Si no lo deja, no se puede liberar, tiene que garpar. Él lo tiene que rescindir, es más o menos eso. Ellos calculan que eso tiene que ver con los últimos, hacen un número de los últimos cuatro años, que es cuando tuvieron eso, más o menos. De todas maneras, hay como esperanza, desde ayer a última hora, de poder negociar y poder arrancar el año que viene. Hay como cierta esperanza.